Mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, RIS RATIA, y como hemos anunciado, Lander Martínez, secretario general de Podemos-Euskadi, está con nosotros. Lander Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Tengo que empezar así a bote pronto ya, por lo que es noticia, ¿no? Después de que ayer mismo ya se confirmara que las bases de Más Madrid pedían precisamente que se presentara esta formación. Ya veremos si solo en Madrid o en más lugares, ¿no? Y eso, pues, lógicamente la mirada está puesta en que es un fraccionamiento que puede llegar a Unidas Podemos. ¿Qué valoración se puede hacer de este asunto? Bueno, para valorar en profundidad el asunto es pronto, porque evidentemente no estamos en la mente de Más Madrid y lo único que sabemos es que ayer Nasa Blas aprobó que van a las acciones. No sabemos quién va a ser candidato o candidata, no sabemos si se van a presentar en todo el estado o no, o en algunas partes, y me imagino que eso se irá sabiendo con el tiempo. Bueno, en lo que me toca a mí valorar, que es Euskadi, pues yo creo que el Carrequín Podemos es un espacio muy asentado en Euskadi, que representa ese espacio político y que en Podemos-Euskadi estamos centrados en trabajar para obtener mejor resultado en las elecciones, explicar todo lo que ha sucedido, explicar cuáles son nuestras propuestas de cara a las próximas semanas. Por lo tanto, pues de momento, más allá de los datos que tienes tú, pues poco más podemos evaluar en el estado, pues bueno, puede existir una fragmentación o no, depende de lo que se mueva la abstención, de dónde se obtengan los votos, pues vemos las encuestas y cada una dice una cosa absolutamente diferente. Bueno, pero de todas formas, lo que sí somos conscientes es que la atomización de un voto, en este caso el voto de izquierdas, pues lógicamente no es una buena noticia. No, hombre, claro, nunca la división del voto nunca es una buena noticia, lo que pasa que tenemos que ser cautos con los efectos electorales, porque no siempre el hecho de que haya más opciones genera una división de voto. También depende, además, ni siquiera es una cuestión homogénea en el estado. Hay lugares en los que sucede o lugares en los que no. Hay provincias pequeñas en los que es evidente que sucedería, o provincias grandes en los que quizás la izquierda es capaz de copar más espacio. Bueno, pues evidentemente yo preferiría que el espacio de cambio político no estuviera tan fragmentado, pero como a día de hoy, desde Euskadi, como secretario general de Podemos, poco puedo hacer, más allá de ver qué es lo que va a suceder, y luego evaluar las consecuencias y evaluar cómo actuaremos en el momento oportuno, es difícil saber más. ¿Cree que ha habido intereses por cuestionar, por ejemplo, el liderazgo de Pablo Iglesias y contraponérselo a Íñigo Errejón? Es decir, ¿que ha hecho una especie de campaña de imagen de Íñigo Errejón para contraponerlo a Pablo Iglesias? Bueno, no sé si tanto como impulsar una campaña, pero sí que es evidente que cada vez que ha habido un conflicto de este tipo, y cada vez que ha habido un conflicto entre liderazgos dentro de Podemos, y luego entre liderazgos que se separaron, pues se ha exacerbado mucho por parte de los medios de comunicación. Ya sabemos que cada vez que hemos tenido conflictos internos, y ahora ya el ámbito es más allá del interno, ha habido mucho interés por hacer daño a organizaciones políticas como la nuestra, que estaban, bueno, pues cuestionando, por ejemplo, a las fuerzas del bipartidismo. Eso hizo en su día también que tuvimos una reflexión clara en Euskadi sobre cómo debíamos solucionar todas nuestras cuestiones internas de puertas para adentro y dar una imagen de unidad hacia afuera, naturalizando el debate. Y creo que esa es la actitud que tenemos que tener de seguir teniendo, una actitud de naturalizar los debates, de seguir haciendo política hacia afuera, y de solucionar cualquier conflicto hacia adentro. Y que los conflictos hacia afuera sean siempre políticos, sean siempre de debate, sean siempre de ideas, sean siempre de tratar de exponer y de confrontar cuáles son nuestras soluciones para la gente. ¿A quién interesa que Unidas Podemos vaya perdiendo gas? Bueno, pues hombre, a cualquiera... ¿Solamente le interesa a la derecha? A cualquiera, hombre, yo creo que al Partido Socialista un poquito también, ¿no? Quisiera cualquiera que se sienta cuestionado por la posición que ocupa el Carrequín Podemos en Euskadi, a Unidas Podemos en el Estado, y se sienta cuestionado por la capacidad de expansión de votos de Unidas Podemos. Bueno, pues si el Partido Socialista, por ejemplo, en un momento dado está pensando en seguir negociando un posible gobierno a futuro, cosa que a mí me genera ciertas dudas que vaya a ser la opción del Partido Socialista, entiendo que prefiere tratar con un socio que él consideraría más débil y evidentemente va a jugar todas las cartas que tiene a su mano para debilitar la posición de Unidas Podemos. Pero como creo que la ciudadanía, tanto vasca como el Estado, es consciente, es libre y ejerce su voto con pleno conocimiento de lo que sucede, pues hay a veces formas demasiado burdas de actuar, como le escuchamos el otro día al señor Sánchez decir que no iba a poder dormir por la noche si hubiera ministros de Unidas Podemos, que digo yo que mucha gente entonces no debe de dormir en todas las comunidades en las que gobernamos juntos o ya no duerme él mismo, pues creo que no cuelan y que no van a servir para hacer un ejercicio de desgaste tan burdo como el que se está intentando hacer en ciertos momentos. Bueno, ha cuestionado el que tras las próximas elecciones del día de noviembre el Partido Socialista tenga como preferencia o como socio preferente o como tortulio preferente a Unidas Podemos. Creo que va por Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría ser, es decir, no estoy diciendo nada que no sepamos ni nada que no hayamos visto en los últimos días de la negociación de la investidura. Ya sabíamos que existía ese riesgo después del propio 28 de abril, pero que si no sucedió fue principalmente por cómo se posicionó Albert Rivera, por cómo se posicionó Pedro Sánchez, que pidió a Ciudadanos la abstención de manera permanente. Por lo tanto, nunca debemos descartar esa opción, sobre todo cuando estamos viendo un Pedro Sánchez que ha decidido optar por el centro político y no tanto por mirar al progresismo, ¿no? Bueno, esto de repetir las elecciones no siempre deja los resultados que en un principio se prevén. Es decir, muchas veces hay quien dijo que las elecciones las cargan, porque no se sabe qué es lo que puede pasar y cuál puede ser la reacción de la ciudadanía. Es cierto que igual estamos jugando con la baza de una abstención que ahora mismo desconocemos. No siempre se da, pero si se da es muy peligrosa, sobre todo para la izquierda. Prever lo que va a suceder en las elecciones cada día es más difícil. Es decir, siempre lo llevamos diciendo varios años que el trabajo más difícil que hay a día de hoy es el de encuestador, ¿no? Es muy difícil acertar y muy difícil garantizar cómo va a ser la reacción. Además, con la velocidad a la que suceden acontecimientos políticos, no solo en el Estado, no solo en Euskadi, sino en Europa o en el mundo, hace que en el mes y pico que falte para la fecha electoral puedan pasar tantas cosas que el panorama cambie completamente. Pero sí que es cierto que existe un peligro de abstención debido a la desafección política que genera el hecho de que no haya habido un acuerdo de gobierno entre los partidos a los que se les dio una oportunidad a gobernar después del 28 de abril. Y ahí a nosotros nos toca hacer un trabajo de contar, de trabajar con esas personas, de seguir fomentando que el voto es útil, que sirve, cuáles son nuestras propuestas, hasta dónde queremos llegar para ello y por qué hay razones para seguir votando al Carrequín Podemos en un momento dado. Pero bueno, también es cierto que en el caso de Euskadi hay dos elementos que hacen que quizás en esta repetición electoral no afecte tanto. Uno, que en el único precedente que tenemos de repetición electoral la abstención no subió, que fue en 2016. Y el segundo, que por cómo está hecha la distribución de escaños en base a los votos que salieron el 28 de abril, tiene que haber muchos cambios en esa distribución de votos para que cambien los escaños. Por lo tanto, creo que son otros lugares en el Estado donde más podría afectar y donde más se va a tener que trabajar por esto que en Euskadi, que normalmente se tiene además un nivel de movilización electoral bastante alto. Y hemos visto en algunas comunidades que sí había habido extensiones grandes, ¿no? Y por eso hay preocupación en algunas de ellas, a mí no es verdad, ¿no? La Lucía, por ejemplo. Por ejemplo. Que es uno de los ejemplos claros. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede tras las elecciones. Por cierto, no le hice la pregunta porque no he podido hablar con usted, pero ¿se equivocó su partido, se equivocó Podemos al no aceptar en julio la propuesta del Partido Socialista? Bueno, yo creo que eso sería una afirmación demasiado tajante, ¿no? Evidentemente, todo el mundo comete errores a la hora de realizar una negociación, pero creo que hay un factor que no debemos olvidar, en julio, que se negocia en 48 horas. Y en 48 horas es muy difícil generar la confianza suficiente para poder llegar a acordar un gobierno. Bueno, podemos evaluar si la propuesta era buena o mala y lo podemos evaluar a posteriori. Es decir, pero a posteriori ya no vale. La cuestión es que en ese momento no solo teníamos el elemento de la propuesta de Pedro Sánchez encima de la mesa, teníamos también el elemento de apenas íbamos sentados unas horas en una mesa y no sabemos a dónde puede llegar esto. Por lo tanto, pues creo que a quien le tocó negociar en ese momento hizo lo mejor que pudo y bueno, pues poco más se puede decir de ese momento, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a mirar a Euskadi, porque el otro día tuvimos un pleno de política general. ¿Por qué razón hemos traído todos la sensación de que el Carrequín Podemos se ha dejado caer por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi? Bueno, pues porque... ¿Qué razones hay para pensar eso? Porque ha sucedido algo de lo que yo creo que el Carrequín Podemos ha de congratularse, que es que después de un trabajo intenso durante tres años, al gobierno no le ha quedado otra que aceptar como asuntos centrales de agenda, nosotros sabíamos que eran asuntos centrales para la ciudadanía, pero como asuntos centrales de agenda, aquellos asuntos centrales por los que llevamos peleando durante tantos años, ¿no? Como la igualdad entre mujeres y hombres, como la igualdad social, como las migraciones, como la transición ecológica, el cambio climático y bueno, pues nos hemos encontrado un cierto viraje en el discurso de Lendakari, por lo menos propenso a poner esos temas encima de la mesa. Y evidentemente cuando nosotros íbamos reclamando que esos temas se pongan encima de la mesa tantos años, lo que no vamos a hacer ahora es revir el debate. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de sacar el máximo posible en propuestas que ahora son más necesarias que nunca, precisamente porque además se viene una crisis económica y en lo que se refiere a la protección social de las personas tenemos mucho que trabajar. ¿Cree que hay sinceridad a la hora de la propuesta que hace, por ejemplo, el gobierno vasco, el propio Lendakari, sobre estos temas y esos holandemdos, o es una cuestión táctica porque miramos a la cámara y hay dificultades para encontrar el voto que falta? Bueno, eso lo veremos a futuro. Pero la realidad es que a mí me importa poco si es una cuestión táctica o es una cuestión de honestidad en tanto en cuanto el resultado de todo esto sea una serie de políticas que mejoran la vida de las personas. Cada uno luego sabrá justificar o no cuáles han sido sus acciones. Aquí lo que importa es que si dado el momento se pueden llegar a una serie de acuerdos con todo el desarrollo legislativo que queda por hacer en esta legislatura, por ejemplo, van a servir para mejorar notablemente la vida de la gente y van a servir para dotarnos de un escudo económico y social que nos proteja de los dramas que pueden venir con una nueva crisis económica que ya fueron en 2008 para los que estamos menos protegidos y para los que necesitamos de una protección fuerte. Entonces, si eso sucede, cuál sea la razón por la que el resto de formaciones políticas deciden mirar allí o no, es cosa suya. De todas formas, es cierto que hablamos ahora de las posibilidades que puede haber de acercamiento en torno, por ejemplo, a unos próximos presupuestos, pero no es la primera vez porque en los anteriores presupuestos también estuvieron cerca. Nosotros, es que en realidad nos hemos sentado a la mesa de negociar siempre y de hecho hemos hecho algo que yo creo que es un ejercicio de honestidad política bastante correcto, que es siempre hemos ido con unas propuestas por delante, siempre hemos ido con unas cuantías por delante y siempre hemos sido muy claros cuando se podía, se podía y cuando no, no. Ahora es muy pronto para saber en qué término va a ser el presupuesto del gobierno vasco. Pero sí que es cierto que tanto en julio como ahora hemos marcado un camino y hemos marcado una serie de elementos claros, definidos, que tienen que estar en ese presupuesto o reflejados en un marco de negociación. He dicho, igualdad entre mujeres y hombres, protección social, migraciones, brecha territorial, la transición ecológica, cambio climático. Por lo tanto, luego ya depende de la otra parte, ¿no? De qué ganas tiene de introducir esos elementos en sus presupuestos, de flexibilizar su posición política, de abrir un presupuesto que en los tres últimos años nos hemos encontrado muy, muy cerrado y muy, muy estanco, con poco margen de movimiento para introducir todos estos elementos que hemos puesto hace meses encima de la mesa sin ningún misterio. Quiere decir, el que quiera tener cerca al Carrequín Podemos sabe cuáles son los elementos que tiene que tratar. Pero para ahora la música le gusta. Bueno, pues con lo poco que sabemos, hemos escuchado un minuto de publicidad, ¿no?, de la música política o del disco nuevo, pues sí que hemos constatado una serie de coincidencias en materia de retos. Una serie de coincidencias en materia de retos que tiene Euskadi en el futuro. Pero repito que estamos a finales de septiembre. Falta más de un mes o un mes para que llegue el presupuesto. Es decir, aquí no se trata, se trata de ver qué sucede con esos 11.000, 12.000 millones que va a poner el gobierno vasco encima de la mesa, sabiendo que muchos están comprometidos. Pero, desde luego, lo que no nos podríamos o no estaría bien es que nos encontráramos con los mismos presupuestos de los últimos tres años. Bueno, lo que estamos es a las puertas también de un proceso que se habla de desaceleración económica, con lo cual hay que tener o hay que detenerse la ropa, ¿no? Claro, pero el tener cuidado con un proceso de desaceleración económica no solo será en términos de ahorro económico. Es decir, será en términos de ser capaces de generar las estructuras legales, los acuerdos políticos, los retos de país correctos para proteger a las personas de cualquier tipo de desaceleración o recesión, ¿no? Medidas para proteger a las empresas que seguramente van a perder su capacidad de empleabilidad, medidas para proteger a las familias que van a tener menos ingresos, medidas para proteger a las personas que probablemente pierdan su empleo. Es decir, una crisis económica tiene una serie de efectos estructurales que sabemos que suceden o que van a suceder ante los que se pueden tomar medidas y se pueden hacer ciertas cosas. Y además sabemos que hay síntomas dentro de esta crisis que tienen que ver con nuestro tejido productivo y que tienen que ver con cómo hemos producido hasta hoy y con cuáles son las bases sobre las que se constituye nuestra industria, ¿no? Como por ejemplo puede ser la automoción, que es una industria que necesita de transformación, que es una industria que necesita adaptarse a la transformación, a la transición ecológica, que es un paso que debemos dar ya. Entonces, o aspiramos ya a mejorar las capaces de nuestra industria, a aspirar a sectores de valor añadido, es decir, adaptarse a unos nuevos tiempos que nos van a permitir generar empleos de calidad, generar mayores tasas de empleo y, por tanto, protegernos ante una eventual caída del empleo que pueda haber con una crisis económica, lo que podemos hacer es decir que no podemos hacer nada y verlas venir. Creo que nuestra opción es la primera y que además es posible y que además tenemos herramientas para ello. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos que se dan, porque todavía hay que darnos unos cuantos pasos. Estamos ya justo en la parte final de la legislatura aquí en Euskadi. Ya veremos si al final las elecciones son en otoño o no. No sé si tienen alguna previsión también. Dice, bueno, por si acaso se nos amontonan, digo. Bueno, hombre, yo creo que eso está en la mente de Len Dakari, pero tampoco descartaría que más que en otoño fueran en primavera, ¿no? Es algo que se ha hablado varias veces y podría suceder. En todo caso, por nuestra parte, pues estaríamos preparados a hacer elecciones en otoño o en primavera, pero sí que es cierto que nos gustaría que la legislatura se terminara lo más completa posible y eso requiere de tiempo. Tampoco vamos a engañar, no vamos a poder aprobar todas las leyes que están sin aprobar, que son muchas, en cuatro meses porque podría afectar a la calidad de las leyes y, por lo tanto, al efecto positivo que generan en las personas o podría afectar a la calidad de los acuerdos o incluso el que no hubiera acuerdos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que rendirse en lo que es la legislatura y tratar de sacar todo lo posible. Bueno, habrá asuntos muy delicados, ¿no? Asuntos que probablemente habrá que dejar en el cajón abarcados. El nuevo estatus, por ejemplo, tiene toda la pinta, vamos, tal y como están las cosas y como están los partidos, me da la sensación, ¿no? Sí que es cierto que no hemos visto las posiciones más conciliadoras en cuanto a lo que se refiere al nuevo estatuto. Pero bueno, pero sí que creo que también se han hecho progresos en esta legislatura. Creo que fue mucho material el que se creó en la ponencia. Además, creo que el Carrequín Podemos hizo una aportación bastante interesante respecto a un estatuto que hubo en el Centro de los Derechos Sociales, pero que también fuera sensible con nuestro carácter nacional. En fin, creo que era un aporte muy interesante y, además, muy acorde con el siglo XXI. Pero también es verdad que yo tengo confianza en el trabajo que está haciendo el grupo de expertos y tengo confianza en que el 30 de noviembre vamos a tener un texto. Vamos a tener un texto que gustará más, gustará menos. Incluso a nosotros nos puede gustar más o menos. Pero que servirá para luego poder debatir en el Parlamento ese texto y hacer una nueva ley estatutaria. ¿Que esa nueva ley igual viene en la legislatura que viene? Pues en realidad tampoco da tiempo para trabajar una ley tan importante. Pero habremos hecho el avance más importante. Bueno, bueno, vamos a ver si es así. No lo digo porque es que los plazos se acortan, caen más breves, ¿no? Y todo va a depender también de los presupuestos en cierta medida, sobre los adelantos electorales y demás. Eso tampoco cabe duda, ¿no? Sí, hombre, evidentemente son todos los factores que dependen. Ya el hecho de que haya un adelanto electoral en el Estado sabemos que complica una eventual negociación presupuestaria solo por el ambiente que hay. Es verdad que... ¿Porque entran en modo elecciones los partidos? Claro. Ojalá esto no fuera así. Ojalá voy a decir que somos capaces de abstraernos al 100%, cosa que desde luego, yo por mi parte y el Carrequín Podemos va a intentar, ¿no? Es decir, abstraerse al 100% de la campaña electoral en el trabajo que haga en Euskadi, que queda mucho por hacer y que maneja otro ciclo político y que, como he dicho antes, tiene muchos retos a los que enfrentarse en el próximo año. Pero bueno, yo creo que cualquiera que diera el Pleno de Política General el otro día, pues ya vio que hubo algunos dirigentes políticos que decidieron utilizar, aparte de su intervención o toda, para hacer ya campaña electoral. Y eso genera crispación, genera complicaciones. Por lo tanto, por nuestra parte haremos el mayor esfuerzo posible para centrarnos en Euskadi, en la parte que le toca al Parlamento Vasco y, por supuesto, hacer campaña electoral en el espacio en el que le corresponde a la campaña electoral y tratar de sacar las mejores políticas posibles. Pero es innegable que un ambiente electoral afecta. Pues sí, afecta. Y hablando de ambiente, por cierto, ya arrancó una cumbre del clima en Naciones Unidas. Ustedes además suelen poner muchas veces el subrayado en ese capítulo. ¿Se está haciendo bien en Euskadi, por cierto? ¿Se trabaja bien? Pues podríamos tener una entrevista entera sobre esto y un debate. Claro, que podríamos alargar. Pero sí que es cierto que toca ser exigentes. En Euskadi a día de hoy es una de las regiones que más contribuye en Europa al cambio climático. Hemos crecido en emisiones de CO2. Por lo tanto, son muchas las cosas que quedan por hacer. Se hizo una declaración de emergencia climática en julio, pero faltaban medidas. Estamos hablando de medidas, efectivamente, acompañamiento de las empresas en su transición, de gestión forestal, de ordenación del territorio y también hay un elemento que no podemos obviar. El cambio climático también es la consecuencia de un modelo económico que es injusto, que es insalubre, que contamina, incluso que genera condiciones laborales precarias. Una transición ecológica tiene que ir de la mano de la creación de un nuevo modelo más justo, limpio y mejor para todas las personas. No solo para mejorar la eventual situación productiva de las empresas. Estamos hablando de mejorar el conjunto de la sociedad porque estamos jugando la vida y el mundo con una cuestión como esta. Por lo esto, elementos concretos en esta materia, más allá de la declaración de emergencia, que era una declaración institucional muy limitada, y de un anteproyecto de cambio climático que también es muy, muy limitado. Por lo tanto, queda mucho por hacer. Evidentemente, nosotros seremos muy ambiciosos y pondremos encima de la mesa todos estos elementos, pero por lo menos sabemos que hay disposición a debatir sobre ello. O sea, que ahí le veo como Gutiérrez, ¿no? Que no quiere discursos a partir de ahora, sino que quiere son propuestas. Claro, lo que queremos es medidas concretas. Lo que queremos es poder debatir sobre exactamente qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Es decir, las declaraciones de emergencia para concienciar a la sociedad sobre los peligros que tiene este desaforado crecimiento que tenemos, y, pues bueno, pues evidentemente son positivas, pero tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones, tenemos que evolucionar nuestra industria para que contamine mucho menos, para que genere trabajos de mayor calidad, para que sea más ecológica, para que se adapte a nuevos tiempos. Tenemos que hablar de gestión de residuos, tenemos que hablar de reciclaje, es decir, son muchísimas cosas las que hay que hacer en el siglo XXI para protegernos y adaptarnos al cambio climático. Bueno, pues hay muchas cosas que hacer en el planeta y luego muchas cosas que hacer también en la política, ya veremos a ver, ¿no? Sí, sí. Y a ver qué es lo que pasa con lo de Más Madrid y Unidas Podemos, que esa es otra película. Bueno, pues yo creo que cada día sabremos más y cuando sepamos más mejor podremos evaluar cuál va a ser el resultado final de todo esto. Pero no le ha gustado la noticia. Hombre, pues a nadie le resulta fácil. Estamos hablando de personas con las que hemos militado, que ahora están en otro espacio, con las que te puedes encontrar compitiendo electoralmente. En Boscadí también ha habido turcios de lejonistas y pablistas. Bueno, eso es un poco superado ya, yo creo que tenemos un espacio político asentado, un proyecto político asentado, una coalición asentada, que tiene una visión clara y que encima creo que es apreciada y respetada por quien defiende este espacio. Por lo tanto, bueno, pues también la política es así y la haremos lo mejor posible. Lander Martínez, secretario general de Podemos-Euskadi, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Que tenga un buen día. Vale, es que recasco. Secretario, let's go.